cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los principales titulares que han marcado este día el joven opositor yader parajón se convierte en el preso político número 36 en tiempo electoral los contagios por covid-19 se disparan en nicaragua pero el régimen llama a la población a salir a las calles daniel ortega envía nuevos diplomáticos a la embajada de el salvador y ubica a una de sus fichas un conocido por su larga relación con moscú iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 7 de septiembre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes este martes se llevaron a cabo las audiencias iniciales en contra de cuatro presos políticos los líderes campesinos medardo mairena y freddy navas el dirigente estudiantil max jerez y el politólogo jose antonio peraza los opositores son acusados por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado las causas fueron remitidas a juicio y la justicia del régimen decidió mantenerlos en prisión a su vez el opositor yader parajón de 30 años originario de managua se convirtió en el preso político número 36 encarcelado a las puertas de las elecciones generales previstas en noviembre parajón fue detenido el 4 de septiembre cuando intentaba salir del país debido a la persecución del régimen contra opositores según el ministerio público este martes se le realizó una audiencia especial en la que determinaron encarcelarlo hasta por 90 días mientras se encuentra bajo investigación por presuntamente haber celebrado la imposición de sanciones contra el régimen el comunicado de la fiscalía también repite que el opositor está bajo investigación policial por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y presuntamente ha realizado actos que menoscaban la soberanía familiares de los nuevos presos políticos denunciaron la crítica situación que viven los opositores tras más de dos meses encarcelados en la dirección de auxilio judicial en managua conocida como el nuevo chipote los reos del régimen han sido sometidos a torturas psicológicas y presentan deterioro físico que se traduce en una pérdida acelerada de peso entre 12 a 36 libras en menos de 90 días de encierro además se enfrentan a procesos judiciales arbitrarios y con falsos argumentos señalan los familiares los parientes dicen estar profundamente preocupados por esta situación que provoque daños irreversibles a los presos escuchemos su demanda demandamos al estado de nicaragua al poder judicial y a la dirección de auxilio judicial lo siguiente 1 liberación inmediata y sin restricciones de las personas presas políticas secuestradas desde mayo del 2021 así como libertad para las más de 130 personas presas políticas quienes también sufren muchas de estas violaciones a sus derechos humanos dos visitas frecuentes periódicas y en condiciones de privacidad sin acoso a familiares y abogados incluyendo el acceso a los hijos pequeños a comunicarse con sus padres y madres tres que las familias podamos proporcionarles al menos un tiempo de comida al día a nuestros familiares para garantizar alimentos sanos completos y alineados con sus necesidades particulares 4 cese inmediato del aislamiento y cese a los interrogatorios sin la presencia de sus abogados 5 que se nos reciban frastadas colchas y ropa de abrigo para combatir el frío que sienten todas las noches 6 garantías de entrega de paquetería de tal manera que puedan manejar en sus celdas alimentos bebidas ropa y artículos de cuidado personal de manera independiente y autónoma 7 otorgar al menos 20 minutos de sol al día y permitir el ingreso de material de lectura 8 la publicidad de los juicios así como el ingreso de familiares y medios de comunicación a los mismos ángel gabriel rocha amador miembro de la alianza cívica por la justicia y la democracia y del movimiento 19 de abril informó de su exilio en eeuu la travesía a como la califica el opositor duró 21 días asegura que fueron momentos difíciles pero tuvo que tomar la decisión para preservar su libertad y la seguridad de su familia ante la persecución contra opositores tomé la difícil decisión de salir de mi país por seguridad de mi familia y por buscar por ejemplo el tema de justicia libertad democracia en este país pues de las que no hay en mi país y por las que a diario luchaba pero que era un delito era un delito denunciar violaciones de derechos humanos comentarles también de que mi travesía duró 21 días no es fácil porque a pesar de del miedo que tienes en nicaragua y que te tomas la decisión de salir ese miedo se duplica desde que salir de tu país pues porque te enfrentas por ejemplo al crimen organizado que hay tanto en los países centroamericanos y como en méxico pues entonces son cosas que sabes que te puede pasar algo en todo ese camino pero que también es una decisión muy difícil porque realmente ese miedo va lo sentí y son cosas que te marcan pues también te dan noticias como por ejemplo el fallecimiento de mi abuelito por ejemplo el arresto de max de lester que es mi familia son con los que crecí en abril y son gente que estábamos ahí una lucha pues y realmente me duele porque son personas que estuvieron ahí conmigo siempre el ministerio de salud minsa reportó el número más alto de contagios por kobe 19 en el país el informe semanal que comprende del 31 de agosto al 7 de septiembre reporta un total de 615 nuevos casos sin embargo la institución insiste en que sólo hay un fallecido a la semana con estos datos el país reporta de manera oficial más de 12 mil contagios y 201 fallecidos a causa del virus desde marzo de 2020 muy por debajo de los 23 mil casos y 4 mil muertos que registran los médicos independientes por su parte el mandatario daniel ortega celebró que la población salga a las calles porque según él la cuarentena representa un encarcelamiento obligado que en otros países provocó más muertes y problemas en las relaciones familiares el régimen de nicaragua sustituyó a sus diplomáticos en el salvador mediante acuerdos presidenciales daniel ortega dejó sin efecto el nombramiento de gilda bolt como embajadora en ese país que ya había ejercido el mismo cargo años anteriores y quien apenas llevaba seis meses en el puesto desde su reintegro en marzo ortega prefirió dejar en el salvador a una cónsul si omara y barra herrera la cancillería también apartó al entonces consejero con funciones consulares maherjani renawi y nombró a luis alberto molina cuadra como ministro consejero con funciones consulares molina cuadra es uno de los hombres de ortega en sus relaciones con moscú fue embajador ante ossetia del sur y rusia y ejerce como viceministro de exteriores para los países de europa del este y asia central ahora es el pulso le medimos el ritmo a la realidad el ministerio público pretende condenar al periodista de la crónica deportiva nicaragüense miguel mendoza presentando como pruebas del delito varios mensajes publicados en las redes sociales del comunicador la misma táctica habría sido aplicada contra el periodista y aspirante presidencial miguel mora el régimen está utilizando las opiniones y análisis político emitidos a través de las redes sociales y medios de comunicación por los más de 30 dirigentes opositores encarcelados luego de ser arrestados bajo la ley orteguista 1055 que califica a los opositores de traidores de la patria ahora los acusa amparándose en el código penal por los supuestos delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional conversamos sobre este tema con el abogado minor curtis defensor de los presos políticos juan sebastián chamorro pedro joaquín chamorro hugo torres víctor hugo tinoco y miguel mendoza doctor hasta el momento cuáles son las pruebas que está presentando el ministerio público tengo entendido que estaba haciendo uso de lo que muchos han publicado en las redes sociales es decir sus opiniones y sus análisis políticos hasta el momento que es lo que se observa doctor a nivel general si se van a ocupar los testimonios de los de los policías investigadores que fueron los que hicieron los allanamientos y la captura de las personas o el arresto de las personas también se van a ocupar los testimonios de peritos que extrayeron información de los equipos ocupados como computadoras o celulares entonces la información que se extrajo también las órdenes de captura actas de detención las actas de convalidación de actos policiales y también algunas publicaciones que tienen los imputados de sus redes sociales o de alguna plataforma política a la que ellos pertenecían al mencionar esto a uno pues no le deja de llamar la atención verdad que estén utilizando por ejemplo tengo entendido que en el caso del periodista miguel mora y también de miguel mendoza se están utilizando los tweets de ellos en las que hacen pues emiten sus opiniones esto es algo nuevo que está haciendo en este caso el ministerio público que está utilizando las opiniones en las redes sociales para para enjuiciarlos doctor bueno mira el ministerio público puede valerse de cualquier medio que le permita probar que el acusado en estos casos específicos porque hay un delito que lo tienen casi todo que es el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional entonces si si las publicaciones te permiten probar la comisión de ese delito entonces si es válido usarlo para eso necesitas entender bien qué es conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional que es un delito que está sancionado en el artículo 410 del código penal que es cometer menoscabo o conspirar para cometer menoscabo es a se puede hacer de dos formas una es que el acusado está intentando separar parte del territorio nicaragüense y hacerlo o sea independizarlo como por ejemplo que quieran independizar a a jinotegui matagalpa del resto de nicaragua y crear un nuevo estado eso es una porque dice que tiene mil menoscabo es fraccionar el territorio y la segunda es que las personas estén haciendo actos con intención de que otro estado u otro país venga a tener dominio sobre nicaragua o sobre parte de nicaragua en otras palabras como que nicaragua estén haciendo gestiones para que nicaragua pase a ser parte del reino unido un ejemplo verdad entonces eso es cometer ese delito esto no es necesariamente entonces doctor como criminalizar las opiniones análisis político de manera pública no es necesariamente criminalizar la libertad de expresión si esos tweets ayudan a probar la comisión del delito no estás no están alterando no están violando tu derecho constitucional a la libertad de expresión ahora si estos tweets no abonan nada para probar este delito entonces si se está se está criminalizando el uso del derecho a el derecho constitucional a la libertad de expresión entonces tienes que analizar el tweet y saber si ese tweet está contribuyendo a dividir a nicaragua o hacer pero te peor en todo el territorio si no de la división entre las personas sino de esos 131 mil kilómetros cuadrados que tenemos nicaragua la vamos a reducir a 100 mil y los otros 31 mil lo vamos a hacer otro estado o lo vamos a someter a otro estado y la otra como te decía es someter el territorio nacional al imperio de otro estado de otro país o parte del territorio nacional como sucedió en los años 1800 cuando en 1900 también cuando la costa atlántica era estaba bajo el dominio de los ingleses que se llamó después el reino de la misquitia entonces o de la mosquitia entonces si se volviera a dar esa situación y una persona nicaragüenses ayudan a hacer eso ellos serían culpables del delito de menos cabo a la integridad nacional y en la práctica doctor a través de esos tweets pues no hemos visto que nicaragua esté siendo sometida o regalada pues como dicen a otras naciones a otros estados y correcto si llegas a esa conclusión entonces se está criminalizando el derecho a la libertad de expresión un dato también que me llama mucho la atención es que estos nuevos presos políticos fueron arrestados haciendo uso de la ley 1055 que en la que establece pues que los opositores podrían ser acusados por traidores de la patria sin embargo ahora que ya empezó este proceso ahora están utilizando el código penal a qué se debe este cambio doctor la ley 1055 no es una ley penal erróneamente o equívocamente la estuvieron utilizando y la están utilizando para detener a personas en el artículo 1 de la ley 1055 dan una lista de acciones que alguna de ellas son delitos y otros no por ejemplo el menoscabo a la integridad nacional detener a una persona bajo la ley 1055 constituye una detención arbitraria porque esa no es una ley penal y por ende no se puede utilizar para privar de la libertad individual a una persona que está en nicaragua no se debe privar de la libertad bajo esa ley porque no es una ley penal y podrían estarla utilizando entonces como propaganda política porque todavía como usted bien menciona continúan haciendo mención de esa ley pero al momento de la práctica pues no la utilizan quizás no es como una propaganda política yo más bien diría que se está utilizando una ley polémica que fue recurrida por inconstitucional y la están ocupando para que miren pues que esa ley sí sirve pero realmente si lee la ley sin necesidad de ser abogado te vas a dar cuenta que las consecuencias de hacer cualquiera de esas acciones están enumeradas en el artículo 1 como menoscabo aplaudir sanciones y eso simplemente lo que el resultado de hacer eso es que no te puedes postular a cargos de elección popular eso es la eso es lo que hacen para mí esa ley es una ley electoral porque las consecuencias son indiviertes de poder ir a postular que a cargo de elección popular y abajo dice sin perjuicio de que eso esas acciones sean delitos bajo el código penal entonces como esa man una ley penal no los pueden acusar bajo la ley 1055 consultamos a nuestros lectores que opinan acerca del método que utilizan las autoridades para procesar a los líderes opositores aquí sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes desde un punto de vista muy claro sabemos que el gobierno de danielo ortega es ilegítimo y tan ilegítimo son los procesos ilegales que efectúan sus jueces en los distintos juzgados de nicaragua para procesar a los presos políticos y que el pueblo nicaragüense no les cree más bien por el contrario lo afecta mucho más como dictador porque nicaragua se convence cada día más de que estamos en manos de un gobierno desticiado de la mente que no sabe ya ni para dónde coger ni qué hacer con tal de mantenerse en el poder puedo asegurar que mi persona sin tener una denuncia en el país y yo me presento a ser candidato ya soy un delincuente porto armas ilegales estoy conspirando conspirando que a que le llama conspirar a que le quiero quitar el puesto si si yo quiero quitarle el puesto a él es porque voy a mejorar el país porque él no está haciendo nada porque no está haciendo nada está matando a su pueblo como todo régimen opresor como toda dictadura para no perder el poder se aferran y hacen cualquier vejamen para estar en el poder continuamente toma opiniones publicaciones un tuit donde expresa un ciudadano donde expresa una persona su opinión su análisis podrían aplicarla porque las medidas son para eso sus leyes son para eso fueron creadas para amordazar a un pueblo cuando un régimen expulga las opiniones que se expresan libremente en los medios de comunicación social es que ya no tiene argumentos propios legales e independientes que le permita actuar de una forma coherente por lo tanto aunque no aparezca todos los días vemos un régimen cada día más cerca de su final doctor y ahora esto que lo están acusando con este artículo el 410 que usted me mencionaba y el 412 el código penal si este supuesto delito de conspiración cuántos años de pena implica el primero de menoscabo es de 10 a 15 y el de conspiración creo que es de 5 a 10 si no estoy errado o sea lo pudieran sentenciar a 25 años de cárcel estamos viendo que por ejemplo en el caso del presidente ejecutivo del bampro luis rivas también lo acusan de otro delito cuántos años implica la pena de este delito y si usted considera que esto es también como un mensaje en contra de la empresa privada mira yo no creo que sea un mensaje en contra de la empresa privada verdad y solamente hasta lo que he oído solamente a él y al señor hugo torres lo están acusando de delitos relacionados con armas entonces la pena no estoy seguro creo que son cuatro años muy fuertes y no no es como de mayor gravedad en comparación con la de la de conspiración a menoscabo es más fuerte sí claro usted lleva el caso de don hugo torres si a él lo acusan de poseer de posesión o tenencia de armas de fuego que ese delito es de seis meses a un año de prisión pero también lo acusan de menoscabo desde 10 a 15 y realmente es así o se están aprovechando para presentar ese supuesto delito bueno mira en este caso todavía yo no he visto la evidencia que tiene el ministerio público y el hecho de que apareciera un arma no quiere decir que es real que se la ocuparon al señor torres yo no he hablado específicamente sobre el arma con él pero si en su momento voy a voy a hablar ahora el delito de esa empresa no es simplemente que te encuentren un arma en tu casa el delito se comete por no tener permiso de la policía para aportar arlo usted cree que realmente se va a lograr la libertad de estos presos políticos teniendo en cuenta que se trata precisamente de un asunto político y si se llevará el caso pues a instancias internacionales después de esto yo sí creo que se va a obtener la libertad de ellos porque son casos políticos pienso que en algún momento después de las elecciones puede haber una como una apertura de parte del gobierno y ordenar que los pongan en libertad a todos ellos ya sea a través de una nueva ley de amnistía o ya sea es simplemente por ejemplo cuando han salido presos bajo el régimen de convivencia familiar que han salido sin amnistía y han salido sin órdenes judiciales entonces yo sí creo que va a suceder eso ahora cuando va a suceder eso no te podría decir puede ser que eso suceda entre unos 4 5 6 meses 7 meses no te podría decir pero yo sí creo que va a suceder porque eso es un patrón que ha habido con los otros presos políticos que han salido por órdenes ejecutivas que realmente nunca supimos quién la dio pero por su orden o por alguna ley de amnistía una de esas dos cosas va a pasar para encarcelar a estos presos políticos y llevarían el caso también a nivel internacional hasta ahorita no sé si se han llevado caso a nivel internacional porque necesitas tener sentencia los jueces disponen hasta los últimos días de febrero para dictar un veredicto un veredicto o una sentencia y estamos hablando de bastante tiempo casi seis meses entonces es posible que ellos salgan y a los procesos no continúen nunca nos hiciste no continúa el proceso y si no se termina en nicaragüe el proceso en primera instancia no lo puede llevar a la instancia internacional bueno muchas gracias doctor por su amplia explicación y por su tiempo para servir las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales ante el rebrote de kobe 19 cada vez son más las escuelas que han decidido trasladarse a las clases virtuales empresas turísticas también se han unido al llamado de quedarse en casa y han decidido cancelar sus servicios temporalmente el banco lafice van centro informó que cuatro de sus trabajadores fallecieron durante el contexto actual de pandemia en un lapso de 48 horas por su parte el mandatario daniel ortega minimiza los estragos de la pandemia mientras el centro nicaragüense de derechos humanos insta a la ciudadanía a cuidarse por el alarmante rebrote aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz